Cuando dos fabricantes de bicicletas de nombre Orville y Wirbel Wright, o como les hemos conocido a través de los años, los hermanos Wright, un 17 de diciembre de 1903, consiguieron por primera vez en la historia realizar un corto vuelo controlado con una máquina que era más pesada que el aire, jamás se habrían de imaginar cómo cambiarían la forma en que se podrían llegar a utilizar sus descubrimientos. La aviación tomaría todo tipo de caminos y diversidades a lo largo de los años, conectando lugares en todo el mundo de manera mucho más rápida, utilizándose a manera de transporte privado, transporte de carga, como uso militar y, por supuesto, como transporte comercial para millones de personas a nivel mundial. Las cifras de viajero por año de este medio de transporte llegan a cifras increíbles, alcanzando tan solo en el último año más de 850 millones de pasajeros tan solo en los Estados Unidos. A raíz de este crecimiento, las medidas de seguridad aérea se han hecho mucho mayores tanto en los estándares de fabricación, los rigurosos y regulados controles de mantenimiento de los aviones, como también en las regulaciones de los aeropuertos a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa cuando uno o varios eslabones en la cadena de seguridad y prevención fallan? Las posibilidades de estar involucrado en un accidente aéreo son sumamente bajas, pero la realidad es que son eventos que han ocurrido a través de la historia, y que a día de hoy siguen ocurriendo por diversas razones, y que lastimosamente siempre dejan una huella en el corazón de muchos. En esta ocasión, traemos 5 casos en los que una o más series de errores en cadena llegaron a resultar en verdaderas tragedias de la historia de la aviación comercial. Este es el top 5 de los accidentes aéreos más mortales de la historia. Número 5 Un 23 de junio del año 1985, el vuelo número 182 de la compañía Air India, el cual cubría la ruta Montreal-Bombay, con escalas en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, y luego en Nueva Delhi, en el aeropuerto de Palá. Para esta ocasión, el vuelo sería operado por una aeronave Boeing 747, y en su interior viajarían 329 personas, entre pasajeros y la tripulación completa. Todo parecía dentro de lo normal de un vuelo de esas magnitudes, una vez despegaron del aeropuerto de Montreal-Mirabel, hasta que en horas de la noche, llegaron a espacio aéreo irlandés. En ese momento, una bomba, dentro de una maleta, fue detonada en el área de carga delantera de la nave, causando una rápida descompresión que motivó el desprendimiento completo de la parte trasera del Jumbo Jet, haciendo que la misma cayera al océano Atlántico. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación murieron en este accidente, que más tarde daría un giro inesperado. Y es que lo que pasó con el vuelo 182 de Air India, fue nada menos que un ataque terrorista de parte de un grupo separatista llamado Bavar Khalsa, del cual se logró atar el cabo, ya que en el mismo día, en el aeropuerto de Narita en Tokio, Japón, Otra maleta, también procedente de un vuelo de Canadá, explotó cuando se hacía el traslado de la misma a otro vuelo, matando a dos operadores e hiriendo a otros cuatro. Este grupo proponía la creación de un estado separatista en el Punjab, India, después de un ataque al llamado Templo Dorado, ordenado por la entonces ministra Indira Gandhi, en el cual murieron 500 civiles y 100 soldados del ejército de la India. 329 personas resultaron muertas de este fatídico ajuste de cuentas. El vuelo de la aerolínea Turkish Airlines, número 981, cubría la ruta Estambul-Londres, con una escala en París, Francia, donde precisamente se encontraba en el aeropuerto internacional de Orly, el 3 de marzo de 1974. Un enorme Yuboyet McDonnell Douglas DC-10 estaba siendo operado para la ocasión, y debido a su gran capacidad de pasajeros, aunado a una huelga que por ese entonces se había desatado en la aerolínea británica British European Airways, en él abordaron 333 pasajeros, 10 tripulantes de cabina y los tres pilotos que requería la aeronave. El vuelo salió del aeropuerto en cuestión a las 12.30 pm hora local, con destino al aeropuerto de Heathrow en Londres, pero 10 minutos más tarde, el horror empezaría. En los cielos de la población de Meux, la puerta trasera izquierda del área de carga se abrió y se separó del fuselaje, dando como resultado una descompresión y ruptura del techo del área de carga, la cual era el piso del área de pasajeros, expulsando a dos de estos fuera del avión, y rompiendo además los cables que manejaban el sistema hidráulico de los controles de la cola y del motor número 2, haciendo al avión totalmente incontrolable y llevándolo a una caída en picada, sin vuelta atrás, en el bosque de Hermenomil, aún en tierras francesas. La explosión fue tan fuerte y grande que casi no quedó pieza reconocible de este avión y no hubo sobreviviente alguno a esta terrible tragedia. Número 3 El 12 de noviembre de 1996 tendría que ser recordado como el día en que pasó lo improbable. En un lugar tan vasto y amplio como el cielo, las probabilidades que dos aviones estén en el mismo lugar y a la misma altura son casi nulas. Esto fue precisamente lo que pasó en el cielo de la India, entre el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747 con 312 personas a bordo, saliendo de Nueva Delhi con destino a Arabia Saudita, y el vuelo 1907 de Kazajstán Airlines, un Ilushin ruso con 37 pasajeros, incluyendo a la tripulación, arribando al mismo aeropuerto de Nueva Delhi. En la cabina del vuelo 1907 Kazajstán Airlines, solo uno de los tripulantes hablaba inglés, por lo cual, solo de él dependía lo que pudiera ser el capitán de la aeronave. En el control aéreo de Nueva Delhi, un operador estaba a cargo de ambos vuelos, con un radar antiguo que no medía la altitud exacta de los aviones, por lo que dependía de lo que le comunicaran por radio desde el aire. Luego de darle ciertas indicaciones de altitud a ambos aviones, uno descendiendo a 15.000 pies, y el otro ascendiendo a 14.000 pies, por alguna razón sucedió lo impensable. Las señales de ambos aviones habían desaparecido del radar, y casi de inmediato recibió un mensaje proveniente de otro avión cerca de la zona, el cual decía, He visto nubes rojas, y ahora veo caer bolas de fuego a tierra. Me parece que entre esas nubes chocaron aviones. Estas son las consecuencias cuando se mezclan el desconocimiento de un idioma en común, la falta de equipos modernos, y un restringido espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Indú, la cual solo permitía un único corredor aéreo para entradas y salidas hacia el aeropuerto de Nueva Delhi. La tragedia de Charquí Dadri se cobró la vida de 349 personas a bordo de ambas aeronaves, y es la peor colisión en el aire de la historia. Número 2 En el aeropuerto internacional de la ciudad de Aneba, en Tokio, Japón, el 12 de agosto de 1985, un enorme Boeing 747, en su variación de corto alcance, fabricado para vuelos domésticos, y que tenía una capacidad mucho mayor de pasajeros, se preparaba para realizar su cuarto vuelo del día con destino a la ciudad de Osaka. El vuelo 123 de Japan Airlines, con sus 524 personas a bordo, despegó a las 6.12 pm hora de Japón, sin ningún problema aparente. Pero 12 minutos más tarde, todo tomaría un rumbo totalmente distinto. A 10.000 pies de altura, el mamparo de presión trasero, sobre el cual reposa el estabilizador vertical de cola, sufrió una ruptura, provocando una explosión por la despresurización que arrancó el estabilizador mencionado, dañando los sistemas hidráulicos e imposibilitando el control total de la aeronave. A pesar de los esfuerzos de los pilotos de este avión, que por casi 33 minutos lograron mantenerlo en el aire, el mismo terminó por estrellarse en una montaña, a unos 100 kilómetros de Tokio. En la investigación realizada sobre este accidente, se determinó que unos meses antes, la misma aeronave había sido objeto de una reparación estructural en el mamparo de presión por un aterrizaje en el que se arrastró la sección de cola del avión. La reparación de esta sección fue realizada de manera incorrecta y sin seguir las indicaciones proporcionadas para el caso, lo cual hizo que la estructura solo pudiera funcionar a un 70% de su capacidad, ocasionando la ruptura de la pieza y la consecuente tragedia, que sigue siendo, al día de hoy, la mayor catástrofe aérea de un solo avión en la historia de la aviación. De las 524 personas a bordo, cuatro de ellos sobrevivieron. Tres de ellos fueron encontrados en la sección de la cola y otro en la rama de un árbol cerca del mismo lugar. Número 1 Era el año 1977. El domingo 27 de marzo, una explosión se daba a causa de una bomba terrorista en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria. Por este motivo, y por una nueva amenaza de bomba horas más tarde, el aeropuerto en cuestión tuvo que ser cerrado por las autoridades por algunas horas. Esto generó que muchos vuelos tuvieran que ser desviado al aeropuerto de los rodeos de la isla de Tenerife. Entre estos, se encontraban un 747 operando el vuelo KLM 4805 de la aerolínea holandesa KLM proveniente de Ámsterdam y el vuelo PWA 1736 de la aerolínea estadounidense Pan Am, también un Boeing 747 que había partido del aeropuerto de Nueva York. El aeropuerto de los rodeos era un pequeño aeropuerto de dimensiones y equipamiento limitado, que no estaba acostumbrado a manejar tanto tráfico, y mucho menos con aviones de la escala de los Jumbojet. El retraso en la apertura del aeropuerto de Gran Canaria, la mala señalización y daño en las luces de la pista de los rodeos, la falta de radares de tierra aunado a la niebla que empezó a bajar de las montañas hacia el aeropuerto, lo cual no permitía a los controladores ver los aviones en pista, causaron lo que más tarde sería un verdadero infierno. A ambas aeronaves se les dio autorización de rodaje por la pista. Al KLM se le ordenó ir hasta el final de la pista y tomar posición de despegue. Al Pan Am se le autorizó para rodar tras el avión holandés, pero que salieran de la misma por la tercera salida para permitir el despegue del KLM. Pero por problemas de la configuración de la pista, el avión de Pan Am no pudo tomar por esta salida y continuó hacia la siguiente, que no necesitaba de una maniobra compleja para salir. Adicional a esto, ya en posición de despegue y por problemas de comunicación de la radio del aeropuerto, el capitán del KLM 4805 toma la decisión de realizar el despegue sin saber que el Pan Am aún está rodando en la misma pista. Sin importar los esfuerzos de ambos capitanes, uno por salir de la pista y el otro por elevar su aeronave, ésta golpeó de manera violenta con los motores en la parte superior de la cabina del Pan Am para luego estrellarse tan solo dos segundos más tarde. De las 394 personas que viajaban en el Pan Am, 1736, 61 sobrevivieron. Del KLM 4805, los 248 a bordo murieron. El total de fallecidos en este accidente fue de nada menos que 583 personas, para resultar en la catástrofe más mortal de la historia de la aviación.